Estaba re perdido Ey, yo nomas tengo que decir una cosa Uy, pará boludo, me siento re zarpado De la nada se callaron boludo, flasheé que me estaban escuchando No, 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 tengo que decir una sola cosa Amigo, no, fuera de jodas flasheé como que me iban a escuchar todos boludo A mí no me dejaron jugar las pruebas No me dejaron jugar las pruebas Y hoy me enteré que creo que uno jugó todas las pruebas Maldito hijo de puta ¿Cómo es eso boludo? ¿Cómo es eso? A mí no me dejan y a otro chabón sí boludo Y seguramente Shadown entró con otra cuenta Yo tengo mis sospechas boludo Yo tengo mis sospechas y mis sospechas son Que el Shadown y Traijar del culo habrá entrado con otra cuenta Para poder fijarse como eran las pruebas Un moderador Ay amigo, me voy a morir Fue Javi Ese Javi, ese Javi Le voy a hacer focus al Javi boludo ¿Cómo es eso de que él puede ver las pruebas antes que yo? Y antes que todo el mundo Y nosotros no boludo Yo creo que es una data que tendrían que tirar en el Discord Tipo, hay un tal Javi que sabe todas las pruebas Amigo, me tengo que hacer amigo del Javi Para que me vaya tirando todas las pruebas Che Javi, ¿Cuál es la próxima prueba? Mirá amigo, la próxima prueba va a ser tal cosa Ya está, me pongo a entrenar un día antes Pumba, pumba Y ya está Es como sí o sí Uy, estaban contando todo, boludo Está Fernanfloo, boludo No lo puedo creer Está Fernanfloo, hermano Fernando el Flow De nada, de nada Gracias por invitar Gracias No, no, gracias por invitar No, no, gracias a vos Hijo de puta Pensé que ibas a decir por nosotros Que estamos jugando el juego No, estoy en directo en Trovo Online en Trovo www.trovo.com Slash El sprint Vayan a seguirme No me la conté, boludo No voy a poder hacer team con Jaone, boludo Ah, ¿se puede hablar acá adentro? Uuuu Eh Si estoy viendo eso Uy, me voy a poner este micrófono Amigo Me voy a poner este micrófono de acá Y lo voy a re saturar Lo voy a re saturar Re molesto Para romper la pija Tipo ¿Qué onda? Así todo saturado Jajaja Jajaja Para cambiar el juego ¿Qué onda? Jajaja Hola Jajaja Que onda Jajaja Ok, funciona bien Gracias Jajaja Por esa la sub Jajaja Pero que me pegue ¿Sabés cómo le robo el arma? ¿Sabés cómo le robo el arma? Y después me la escondo Y los cago matando a todos, boludo Listo Yo voy a rolear, boludo Voy a rolear que le robo el arma al guardia Entonces, boludo Voy a rolear Dame el arma, hijo de puta Se la saco así, le saco el arma Entre comillas Lo re, boludo Yo ya tengo un plan para esto Tengo un plan Hay un server de Minecraft Donde podés ver directos de Twitch Con mods Y voy a entrar a ese server Y voy a ver el evento Desde ese server, ¿me entendés? Tipo, voy a descargar ese mod Y ver el evento Desde Minecraft Entonces, tipo, está bien O sea, estoy viendo Minecraft, ¿me entendés? Tipo, es un mod del server, boludo Ya está Así que tranquilos Ok ¡Gracias! 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 Uh, mirá Están los logos, boludo De Auronplay El Rubius De Ale Y el de Comanche Le recabió, boludo No pusieron el de Comanche, boludo Pusieron el de Laoplay Y el de Ale Y no pusieron el de Comanche Ah, sí, está ahí, boludo Está ahí, boludo No le cabió, no le cabió Es verdad Es verdad Está ahí Prestá atención Tranquilos Yo presto atención Mientras pelotudeo Es como la escuela, boludo Ok 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 Ah No 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 No, listo No, no juego No juego No juego No juego No juego No juego 20.000 de impuestos de Twitch El 30% De impuestos de la FIP El 50% Por pesificar el dólar Ya está Cogidísimo, amigo Que voy a ganar 20 dólares, boludo Que capo, boludo El Ale me hosteaba O sea, me hosteaba UHC En un pasado, boludo Un grande O sea, que es un oficial La voy a pasar bien Que digan que Que digan que El cosito este Que digan que El ladrillo Se tiene que ver Como un Que digan Que digan que El ladrillo Que digan que No me dejan hablar Amigo No me dejan hablar Gracias, gracias Gracias Tendrían que haber dicho Que el ladrillo De Minecraft Se tendría que ver Como el cosito Del logo ¿Me entendés? Tipo, así se dan cuenta Si tienen o no Tienen el texture pack Porque después ves el mapa Y puede ser un mapa Común de Minecraft Con o sin texture pack ¿Me entendés? Entonces la única manera De darte cuenta Era con el ladrillo Entonces podrían haber dicho La referencia Para que Sepan O no Que tienen o no tienen El texture pack Es si Ven un ladrillo O ven el coso De Squid Game Pero bueno No, yo no me meto Yo no me meto En la organización Boludo Yo dejo que ellos Hagan lo que quieran Yo total Vengo a jugar Vengo a pasar la piola Vengo a A romper la pija Boludo ¿Me tengo que hacer Un canal de voz ahora? Para estar solo O algo así No tengo ni idea Boludo Sinceramente No tengo ni idea Si me tengo que hacer Un canal de voz Y creo que la verdad Tengo bastante paja De hacerme un canal de voz Ya veo que entra alguien A romperme las pelotas Como Shadowne666 Alta paja Hablar con un francés Boludo Así que creo que Mejor me quedo acá Todo tranca Perchita room Está todo el mundo De fiesta En el canal de Perchita Igual Ay dios Boludo No sé Arranca en 10 minutos Entonces Tipo en 9 minutos Esto ya arranca Boludo Tenés El chat de voz No no Pero yo digo acá En el discord En el discord Hay como un chat de voz Boludo Che Escuchen Escuchenme una cosa Eh No sé si voy a ganar Pero si llego a ganar Eh No sé Boludo Si llego a ganar Eh Es que todos dijeron algo Boludo Si llego Aumento Si llego a ganar Le aumento el sueldo A los editores Boludo Si llego a ganar Le aumento el sueldo A los editores Loco A un dólar más Boludo Les voy a pagar Un dólar más Por video Boludo Dale Spring Gracias Gracias editores Boludo Los re bancos Editores Muchas gracias Muchas gracias Por ayer no haber entregado Ningún video Pedazos hijos de puta Yo ahí haciendo contenido Rompiéndome el orto Y ustedes no me entregan Los videos diarios La concha de su madre Recaliente Che Hace un par de días No se escuchan Los cosos que canjean De sonidos Boludo Igual bien ahí Que no se escuchen Pero igual Alta paja Mañana lo voy a ver bien Boludo No sé por qué no se escuchan No sé Literalmente no tengo ni idea Por qué no se escuchan O sea Se deberían de escuchar todos Eh Mañana me fijo bien Qué onda con eso Igualmente Mientras esté jugando El evento Ponele Los voy a desactivar Porque imaginate Que estoy jugando Retriker Y de la nada Escucho un binomo Me escucho a Gaspi Diciendo binomo ¿Me entendéis? Me redesconcentro Y pierdo por eso O sea Puede ser Hacer el peor fail Del mundo Perder 100 mil dólares Porque Gaspi dijo binomo O sea Ni pinta Así que O sea Los voy a desactivar Cuando esté en el evento Obviamente Hay canjeo un binomo Amigo No acabas de escuchar Que te digo Que no funcionan Dejá de gastar tus puntos En los audios Eso que no funcionan Pedazo de boludo Te acabo de decir Que no funcionan Y gastas 50 mil puntos En binomo ¿Sos boludo? O te pagan Amigo Gastos 50 mil puntos Yo no devuelvo nada Yo no devuelvo nada Edita vos cagón Dale Dale Ahí me pongo a editar Y streamear 80 horas por día Porque seguramente Me da el tiempo Para editar 5 horas por día Después streamear 6 horas por día Después hacer Videos para diferentes canales Seguramente 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 Me estoy quedando sin voz ¿Qué está pasando? Amigo Me voy a morir Amigo What the fuck Es porque me acabo de levantar Siempre me pasa esto Cuando me acabo de levantar Es porque me acabo de levantar Gente Estoy recién Levantándome Boludo Ustedes ponganse a pensar Que yo hasta ahora estoy durmiendo Me acosté a las 10 de la mañana Ayer me acosté a las 10 de la mañana O sea Hoy me acosté a las 10 de la mañana Porque a las 10 de la mañana Ya era otro día Pero estoy hecho pija O sea No hay chances Boludo Mirá toda la luz que hay en la cámara Nunca tuve tanta luz en mi vida Boludo Hacé lo de las texturas Ya lo hice Ya lo hice Ya lo hice Lo de las texturas Che igual ¿A dónde van a avisar Que va a arrancar esto Boludo? Porque no hay nadie Diciendo nada Boludo O sea Nos deberíamos haber quedado ahí Y flashearla Boludo La tendríamos que haber flasheado Un toque Yo creo Yo creo que la tendríamos que haber Flasheado un toque Boludo Yo creo que la deberíamos haber Flasheado un toque Me voy a hacer Me voy a hacer un canal Boludo Me voy a hacer un canal Porque creo que hay que hacer Todos un canal Crea tu sala de voz Espero que no entre yaone Es lo único que pido Boludo Llega a entrar yaone Te juro que dejo de jugar Tipo Es como que me auto Desde el escalifico What the fuck ¿Por qué empecé a escuchar algo? ¿Escuchan eso? Amigos Empezaron a escuchar Unos grillos de la nada ¿Qué? Amigos Me recagué Yo dije No Es el pack de texturas del juego O sea Pusieron unos grillos Amigos Eso es una cana Ah no Me recagué Boludo Dios santo No ya Lo único que me falta Es que me empiecen a salir canas Boludo Por favor Tengo 21 años Boludo Todavía me salen granos Como para que me empiecen a salir canas Boludo No 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 Me recagué Amigo Eso es una cana Eso es una cana No 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 Alto mal viaje Me pegué Boludo Ya le salían canas Igual es re común Calo A partir de los 18 Ya te pueden salir canas Tranquilamente O sea No te van a salir Una banda de canas Pero alguna que otra cama Alguna que otra cama Alguna que otra cana Vas a tener Che la re tengo con las camas Boludo Encima tipo Queda re mal Algunas veces Cuando digo cama Porque estoy diciendo algo Red tranqui Y digo En la cama ¿Me entendés? Y ya después me sacan 30.000 Out of context Boludo La concha Ya estás viejo Sprint Dale boludo Hay literalmente Un chabón De 35 años Boludo Streameando Y es el top Número 1 Boludo Me van a decir Viejo a mi Boludo Sabes todo lo que me falta Boludo Tengo una larga vida Por delante Excepto que Me muera mañana Que puede llegar a pasar Sos nuestro abuelito Ahora Bueno listo 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 Dígame abuelo Dígame lo que quieran Boludo Dígame lo que quieran Igual saben Que boludo La gente que vicia En la computadora Y está todo el día Jugando a los jueguitos Es la gente Que va a vivir más Si se alimenta bien Obviamente Porque si te alimentas Para el orto No vas a vivir más Pero amigos Si no No recorrís Ningún riesgo Tipo yo Soy streamer ¿Me entendés? Vivo jugando a los jueguitos Creo que ¿Hola? Hola ¿Hola? ¿Quién habla? ¿Quién habla? No ¿Quién sos? ¿Quién sos vos? No Vos estás en mi chat Creo que este es mi canal No Yo la verdad Que no te conozco Y me está faltando El respeto Perdón Pero esto no 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 Esto no es un chat No sé que está flasheando Esto es un channel No no me puedo No me puedo retirar Del channel ¿Somos todos los argentinos De este evento? Nada boludo Nada boludo Otra vez Nos vamos a ganar Una mierda La puta madre Boludo Somos todos unos malos De mierda Sí Sí Segura No Seguramente está hosteado En NA Boludo Tenés que poner Arroba Hotmail Y te dice Y te lo mandan por mail Hola ¿Cómo andás? ¿Cuándo te armás otro UHC? ¿Dale? Dale 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 Que ahora tengo buen internet Boludo Ey Por 20 bits Apago el stream No Amigo Vos sabés que Ese huevo Es una poronga Boludo Nunca lo hagan Boludo Eh Sí La pasé Boludo La pasé Y se me ocurrió La típica Viste que vi A Mr. Viz Que hace eso De hablar Un millón de veces Y cosas así Dije Ya fue Hago esto Con El típico huevo No No Perchita Dale Boludo No arranqué A trolear A la gente Boludo Dale Boludo No arranqué A trolear Boludo Basta Dale Perchita No arranqué Con los trolleos Boludo Es Cerrá el culo Yadone Está re infiltrado Yadone Acá Boludo ¿Qué? 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 Ok Ok Es como una Como una abeja Tipo Te morís Por pegarle a alguien Me sirve Me sirve Boludo Espero que Espero que te vaya Muy bien Amigo Suerte 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 Chao Nos vemos Supongo que sí No se puede hacer Metagaming No Yadone Vos haces Metagaming Así te sacan Del servidor Hijo de puta Yadone Yadone De la nada Si no está pasando Absolutamente Nada Boludo Literalmente Estoy En la ciudad Boludo Literalmente Estoy En la ciudad Mágica De buenos aires Boludo Yo voy a arrancar El evento Con este tema Boludo Ah Ya hay algo Boludo Ah Hay un auto Boludo No 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 puedo poner Tan bajo La canción Boludo Me está matando Negro No se puede poner Baja la canción Boludo No lo puedo creer No Boludo Esto no estaba En mis planes Ciudad Mágica Ahí está Ahora sí Ahí está Lo voy a dejar Ahí de fondo Boludo Che Igual fuera de juda No arrancaba Esto ya Habían dicho Que arrancaba Por eso me recagué Boludo No arranca ¿No? Ya son las 4 y 2 Ya hay 2 minutos De impuntualidad Boludo Eh Aquí puedo consultar La fecha 12 personas Están interesadas Compartir No entiendo nada No entiendo nada De la información Que están dejando Boludo Te lo juro Lo que hizo Están Clásica Eh ¿Qué me dicen acá? Por no prestar atención Amigo La puta madre Lo peor es que es verdad Boludo Parece como si fueran Mi profesor Ahora que me dicen No prestate atención Capo No rompá las pelotas Está muy bien así Te van a venir Te van a venir a pasar A buscar el auto Repiola Boludo Repiola tener amigos Con auto Boludo Porque yo la verdad Que tipo Ando a pata Y repiola que un amigo Te pasa a buscar con el auto Porque la verdad Que alta paja Tomarse un Uber Así que la verdad Que me viene de 10 Que me venga a buscar el auto Boludo Así que voy a esperar Lo que tenga que esperar Total Ellos me vienen a pasar A buscar Le voy a ofrecer Si quiere que pague la nafta Es lo mínimo que puedo hacer Boludo Porque después no puedo No sé Re careta Boludo Si no le pago la nafta Por lo menos Al del auto Boludo Lo van a secuestrar No amigo Tranqui Me van a llevar Nomás Me van a llevar Hasta el lugar Donde se hace todo Boludo No ocupes tercera persona Se buguea Algunos juegos Ok Gabo Gracias por la información Gracias a aquellos suscriptores Que testearon Y me dicen los bugs Del juego Boludo Muchas gracias Boludo Voy a jugar en tercera persona Para que haya más dificultad Obviamente Porque me parece injusto Estar jugando este evento Yo Así que voy a jugar en tercera persona Justamente para que se me buguee Todo el juego Y sea más justo para todos ¿No? Tipo Sería lo más justo El chabón tenía una regana De perder Nada Ni en pedo Porque Yabone No juega en tercera persona Si Yabone Jugaría en tercera persona Yo también Boludo Pero esto es una competencia Contra Yabone No más Yo lo único que quiero hacer Es ganarle a Yabone Los 100.000 dólares Me chupan la pija Boludo Yo tengo una competencia interna Con un francés Y yo lo único que quiero hacer Es ganarle al francés Boludo Yo una vez que Le gano a Yabone Ya soy feliz Boludo 100.000 dólares 100.000 dólares No es nada Comparado al orgullo De ganarle a un francés Boludo Spring confío en vos Gracias Muchas gracias Boludo Che Bueno igual No arranca más esto Boludo Fuera de joda ¿No te pasa a buscar ya el auto? A ver voy a dejar esto así Me voy a demutear Tengo que hacer una pregunta antes Que nada Hola Gref Bueno me voy Chau Listo 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 Así quedamos Listo 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 ¿Saben el primero que va a morir? ¿Saben quién va a ser el primero que va a morir en el juego? ¿Saben quién va a ser el primero que va a morir? ¿Saben a quién lo voy a focusear Y hacer pija primero? Que no haya un pvp Que no haya un pvp Que no haya un pvp Porque voy de una Veo un The Gref Ahí en el Lame Tag No 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 Rivalidad pura No la cuenta Amigo Los españoles no la cuentan hoy Los españoles hoy no la cuentan Igual pará Estoy con el micrófono del auricular yo ¿No? Ah ok Estoy con este micrófono Shadow Mal 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 Los europeos hoy no la cuentan boludo Porque Shadow Es francés boludo Y si digo europeos Traigo el conjunto de los españoles Y de Shadow Tipo es como Europeos Shadow Y españoles ¿Me entendés? ¿Qué dijo Robles? Robles dice De ponta estar en equipo Miren gente Yo algo que sé Que sé que pasó en el juego del calamar Es no ponerme en equipo Con alguien que conozco Me voy a poner en equipo Con el primer random que vea Explico por qué Porque seguramente Lo voy a tener que matar Entonces no me voy a poner en equipo Con Shadow Pensando Uh alto equipo Porque seguramente Nos vamos a tener que matar Y ni pinta esa Porque es la típica Es la típica que pasa en el juego del calamar Claro nos vamos a poner en equipo Con los mejores Los mejores con los mejores Y después ahí Pumba Se eliminan Una banda de gente piola Y una banda de gente Tipo queda así Como más Equilibrado todo ¿Me entendés? Y yo creo Que ellos Para encontrar una manera Mucho más equilibrada De mantener Ese Esa diversión En todo el juego Van a meter ese factor random Boludo Ese factor random Y ese factor de De Querer Tipo Re inteligente ¿Viste beludo? ¿Viste? Es que seguramente va a pasar Seguramente va a pasar esa También la que puede llegar a pasar Que yo la pensé Es que En un juego de equipo Terminemos perdiendo Boludo O sea es muy probable Que pierda en un juego de equipo ¿Saben por qué? Ponete con Nimu No boludo Pone Nimu ¿Qué le están diciendo Boludo? Mala Le están diciendo mala de mierda No sabés jugar a un juego Boludo Son re mala gente Boludo Son unos hijos de puta Enrique nadie había dicho eso Ey gracias Pachuca amigo Por esas 50 subs regaladas amigo Wtf Vino Pachuca boludo Y me dio el premio del juego del calamar No lo puedo creer Vino Pachuca y dijo Toma los 100 mil dólares Del juego del calamar boludo Así de una boludo Ni una sub atrapo Es que no las tenés que atrapar boludo Te las tenés que comer Eso acaba de sonar Eso acaba de sonar muy mal Hacé team con Fernanfloo boludo Y pero si es una competencia de rap Me gana Yo tengo que ver a alguien Que le pueda ganar En absolutamente todo Me entendés Voy a intentar hacer team con alguien Que sé que le puedo llegar a ganar En absolutamente todo Fernanfloo si hacemos competencia de rap Ya está Me ganó boludo Ni pinta esa O sea Voy a ver Voy a ver como mierda hago boludo Que decía No sé boludo Son todas suposiciones Amigo What the fuck Di otras 50 suscripciones Que dice Ganó los 100 mil dólares del evento Y compró las malvinas Amigo Si yo ganar El evento Compro las malvinas boludo Compro las malvinas Promesa boludo Cuanto salían las malvinas boludo No salía nada Tipo O sea Para nada ¿Qué era boludo? Era como literalmente Una provincia de Argentina Boludo Nada que ver ¿Qué provincia de Argentina Me podría comprar? Tipo Si gano el premio Yo creo que un Chubut Me puedo comprar ahí Chubut La Pampa También me puedo llegar a comprar Tucumán Amigo Tucumán me lo compro Pero Con lo que sobre Tucumán me lo compro Con lo que sobre De la otra provincia Que compré ¿Me entendés? Estaba re devaluado Todo el país Estaba todo el país En la mierda Santa Fe Amigo Santa Fe Santa Fe Santa Fe ya lo compró Santa Fe ya lo compró Robles Si no lo compraría Boludo Porque no me lo va a querer vender A Santa Fe Boludo Porque Santa Fe lo compró Robles Hace un par de años Esto no se enteró nadie Porque obviamente Es todo privado Tipo No se dice Cuando un influencer Compra una provincia Porque tipo Ni pinta O sea Es una banda ¿Me entendés? Rosario Amigo Perdón decírtelo así Pero Rosario No es una provincia Rosario es una ciudad De Santa Fe Tipo Perdón Hay mucha gente Desinformada Y piensa que Rosario Es una provincia Y así no funciona la cosa Así no funciona Monopoly Be like Boludo Ey Gracias Pachuca Amigo ¿Qué le pasa a este chabón Amigo? Acaba de dar 150 suscripciones Así como Como si nada Como Como si nada Importara Boludo Literalmente Como si nada No lo puedo creer Encima yo No tengo Ni siquiera Una alerta Épica Por 50 Suscriptores Boludo Igual Ey Pachuca Boludo Dentro de un mes Voy a tener Altas alertas Boludo Espérenme nomás ¿Qué onda? Dale ¿Todo bien? ¿Qué pones? Ah Boludo Dejá de poner Ah Dejá de spammearme el chat Ya me uno arranca más Esta poronga Boludo Es como si literalmente Estuvieran arreglando El auto O algo Boludo Son las 16 y 11 Boludo ¿Sacaste el humo? A ver Vamos a ver si puedo llegar a guiar la matrix De alguna manera Help Ok Aliases Bien Ok gente Ojo con esto Esto no está No permitido Boludo Plugman Protocol lib Squid Game Art Versión Plugins A ver Vamos a ver Que plugins Pusieron en el server Ok gente Acá podemos ver Todos los plugins Que pusieron en el server Artmap Cinematic toll Fast Antic Outward Lookperms Model And shine Plugman Protocol lib Squid Game Boss Shite Y Botgen Ok gente Hay que prestar Mucha atención Con esta información Que acabamos De recibir Boludo El único plugin Que no sé Que poronga hace Es el Squid Game Que seguramente Es un Plugin Personalizado Igual que es Art Me re Art Art save Art clear I hit Art Art Sprint DMC Que hace esto Art Hive Sprint DMC Eh El Rubius Uno Ah Te imaginaba Boludo Re Rubius Todo el server El chabón Ok 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 no se puede Boludo No se puede No me dejan Bien está bien configurado Pará hay que seguir viendo Boludo Hay que seguir chequeando Boludo A ver Eh voice chat A ver pará Si pongo help Squid Game Ah no aparece Ni un comando Aliases que es Aliases Mirá boludo Va a haber para hacer Teams Seguramente van a haber Teams Porque fíjense Que hay un Osea hay un plugin Pusieron un plugin En el server De tener aliados Osea No se si team Pero van a haber aliados Esto está buena Esta data Me sirve LP Lookperms Ok Aliases Van a haber aliados Boludo Te van a banear No me van a banear No es culpa mía Yo encontré un 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 bug de la matrix Full hacker Amigo no Esto debe ser Tipo Esto lo habrán dejado Así a propósito Tipo les debe dar igual A que va el juego No se puede hacer nada más Igual Lo único que se puede hacer Es ver los plugins Que hay en el server Pero no se puede saber Nada boludo Ay dios No arranca Porque no están todos Falta una persona Boludo Quien es boludo Quien es la persona Que falta boludo Quien falta boludo Quien es el chabón Que falta man El chocas O Fernanfloo Lolito Falto yo ya dentro Ah ok Entra amigo Lolito falta Sprint dice Grefg que era broma Si 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 Mi espada También va a ser una broma Mi espada También va a ser una broma Ahí que le Uh perdón Grefg amigo Fue una broma Matarte Perdoname No era mi intención Perdón Grefg No te quería matar Boludo Nah joda No le voy a hacer focus A nadie gente Yo no tengo rencor Por nadie Yo si veo a Yadone No lo voy a ir a matar Yo si veo a The Grefg No lo voy a ir a matar Aunque no me haya invitado A los premios Ni nominado a nada Boludo Yo está todo bien Está todo bien con todos Boludo Yo voy a intentar hacer La del La del No me mates Si no te mato ¿Me entendés? Te voy a intentar hacer la de No pasa nada bro Tranqui ¿Me entendés? Esa voy a intentar hacer yo Boludo Hay que llevarse bien con todos Esto es un evento En el cual no tenemos que Conseguirnos el odio de nadie Tenemos que estar tranquis Tenemos que decidir casi siempre Cosas que capaz que no sean a nuestro favor Que nos perjudiquen Para que no perjudiquen a los demás Tipo si me van a elegir entre Quedar eliminado yo O que quede eliminado otro Obviamente yo voy a decir Por favor elimineme a mi Por el simple hecho Que seguramente es una prueba Es una prueba Tipo obviamente Ni en pedo quedo eliminado Por otra persona Pero seguramente es una prueba Boludo Es una prueba Y yo lo voy a tomar como una prueba Entonces voy a decir Elimineme a mi Y me van a decir Por tu honestidad Por tu honestidad Ahora vos no quedás eliminado Y podés eliminar a dos personas Que vos quieras Y voy a decir de nuevo Eliminen a mi Y después van a decir Por tu honestidad de nuevo Podés eliminar a diez personas Y yo le voy a decir No en serio por favor Yo no quiero que eliminen a nadie Yo quiero que todos puedan tener La posibilidad de jugar Y me van a decir Por tu terrible honestidad Ganaste Y ahí ya está boludo Es así de fácil Estos eventos boludo Tipo se reentiende al toque Cómo funcionan boludo Así que no se hagan problema Ya se sabe de todo Ya se sabe de todo Ya me dijeron los subs De que pasa eso en las pruebas Tipo yo ya me spoileé de las pruebas Hay una prueba que es eso boludo Te imaginás que había Ahora te imaginás que había una prueba Que era eso Y tipo Y me sacaban del juego Por haberme spoileado Y me re cabía Y en realidad Tipo lo estaba diciendo de joda Y me re cagaban boludo Y era como No la concha de su madre Yo estaba haciendo un chiste A la primera lo eliminan Amigo me llegan a eliminar a la primera Y va a estar todo bien boludo Va a estar todo bien Me llegan a eliminar a la primera Y me tomo unas vacaciones Descanso un toque Digo Che loco Que locura Que locura esto Me eliminaron a la primera Que paja Pero que bien que está boludo Sabes por qué está bien Porque me invitaron boludo Así que no va a haber ningún problema De nada Porque por lo menos tuve la posibilidad De estar acá presente Y ahí tira ¡Ojo! Está arrancando Amigos son ruedas cuadradas Así no funciona la ciencia No, no parece que tiene un ojo En vez de un círculo Que onda pa Que onda carrera Me pasaste a buscar amigo Dale Vamos Vamos a arranchar por ahí No amigo No Re piola Todo regasificado H2O Boludo Uy De la nada Estamos en un barco No me cargan los chunks La puta madre Ahí está Que me cargaron Uy Me trae la tierra Me trae la tierra Boludo Muy buenas referencias De la serie Boludo Estamos todos Cada uno en una camioneta Yo creo que estoy en la camioneta 26 El Titanic ¿Hay música? Ahí está Por las dudas Dale boludo No me cargan los chunks La puta madre ¿Me puedo moverme? Uh IOS 9 Ah Era 10 Que pelotudo Flasheé que decía Flasheé que decía IOS Boludo ¿Te imaginas? Esto está esponsoreado por Apple 3 2 1 Que comiencen Los juegos del hambre Uh Hubiera estado más peor La que hayan hecho unos Hunger Games ¿No? Tipo Ya está boludo La serie del juego calamar Ya pasó de moda Revivan los Hunger Games Amigo dale Estaba más piola que esta poronga Re bardero Vamos Squid Game Ay Pero Pelotudo Hola Hola ¿Dónde estoy? Hola ¿Esto qué es? Hola ¿Se escucha? ¿Cómo poronga hablo, boludo? Hola 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 Amigo No Soy un pelotudo Hola 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 Pero que locura chaval Que locura Que locura Que locura Amigo hay altos funkos Pop Boludo Uh Está arrepentido Sprint 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 Soy fan Soy re fan ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué haces capo? ¿Qué haces capo? Salí acá capo Salí acá Me estaba acosando capo Ayuda 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 Me está acosando Después quiero escuchar eso En otro stream Boludo ¿Qué? ¿Y tú qué haces? Tengo miedo Hola No tengo amigos No tengo amigos Hola Hola Busco amigos Busco amigos El primero que diga Yo soy el amigo Roberto ¿Te haces capo? Hay 29 Hola Juan Hola Juan Hola Juan Juan dejá de robarme ideas Del rubio Del libro troll En la concha de tu madre Juan Sprint Ven aquí un momento Ven aquí Necesito hablar contigo Ven 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 Ey ¿Qué te pasa capo? Te satura un poco ¿Por qué te copias de mi skin? No me copio boludo El tuyo es un pedo bear Yo soy un oso nomás No no Tú eres un pedo bear Además No 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 Soy un oso Un oso fachero Coco A que se ha copiado de mí Pero Descarado Es como Pero ¿Quién tiene más facha boludo? ¿Quién tiene más facha? Mi colega Mi colega Mi colega Tiene una facha brutal Chupa media de mierda Chupa media de mierda Hijo de puta Cerdo hijo de puta Amigo Cerdo hijo de puta Me van a bañar mal No puedo bardear Perdón Perdón No insulté No insulté con ganas De ofender a alguien No amigo Es cierto No puedo insultar a nadie Che que onda Vamos a pelotudar acá Como media hora Súbete el volumen La puta madre Me subo el volumen A ver Spring Puta Desde que tienes el récord De distancia De sniper Ya no quiere Hola 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 No me quieres No creo que lo subió una banda ¿Se te escucha bien Stratus? Sí ¿Se te escucha? Hola 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 Ahí está Ahí está Ahí está Amigo no Pobrecito Lo que estaba asesinando Esos chabones ahí abajo Ey ¿Se paró la música? Juan Bien rico Uy Cuidado Ojo Amigos Arranca Che Alguien se desconectó Alguien se desconectó No importa Pero hay uno menos ¡Uno menos! Cerra el orto Bofe Bofe ¡Ey! ¡Ey! Tranquilos Tranquilos Juan ¿Qué pasa? Que... Eh... Eh... ¡Ey! Tío Me están dando agrofobia Quita Sigue Hay que... Oli Que le subas al micro Oli No se escucha ¿Calbó? Ahí está Barbi Te escucho Bueno Sea lo que se pueda Anda que nos desea suerte Yo creo que sí ¿Eh? Así no entro Che No te dejan sacar ¿Qué onda? Marqui ¿Todo piolá? Sprint Necesito el dinero ¿Eh? Ah Que pena Boludo Que pena Porque yo soy argentino Voy europeo Y me chupa la pija Boludo Me chupa la pija Que necesite la plata Que necesite la plata Boludo Te voy a doxio Eh, eh, eh ¿Qué decís? Doxio No, no, no Una banda Oh, se lo pan boludo Yeah, lo he revolucionado Yo acá De verdad Yo soy una bestia parda ¿Quién se burlan Por decir eso? A mí es re entretenido Ir caminando Y escuchar a todos los boludos Diciendo pelotudeces Ok, acá se puede hacer parkour Boludo Ojo con esta data Hacer parkour acá ¿Ponele una noche? Yo me voy a poner a explorar Boludo Basta de pelotudear Hay cien mil dólares De juego Boludo Me chupan todas las pijas Hay una flor ahí Eso significa La flor de poronga Que tenemos todo Ahora mismo Boludo Se puede hacer parkour Muy fácil en esto Para la noche Puede llegar a servir una banda Fuera de joda Voy a ver si puedo saltar de acá ya No, no llego Esto puede llegar a servir una banda Porque ponele que voy salteando De O sea, de lugar en lugar Y me puede llegar a servir un montón Fuera de joda Porque seguramente No vamos a poder ver una chota Y en las camas se rebota, boludo En las camas se rebota Puedo saltar de acá ya Y rebotar Y rebotar Y rebotar Y rebotar Sí Hombre, Sprint Hola La verdad que estás marcando Hola Eh, cerrarle orto, capo ¿Qué me varía? Gracias, muchas gracias Maichi Se agradece Mucho suerte para vos también Igual Ey, unicornio Vende con arte Sí, sí, sí Es el número Ey, unicornio ¿Por qué estás alejado De toda la sociedad, boludo? Eh, capo No escuchás nada Hola No escuchás nada Sí, sí, escucho, escucho ¿Sí? ¿Me escuchás? Encima de no ver Sos sordo también Eh, flaco ¿Qué? Vos parecés ido Con esos lentes, boludo Ah, pero son unos lentes De facha, boludo Y los míos no ¿Estás diciendo Que los lentes míos son feos? Ah, yo no dije eso, boludo Que te sientas ahí Todo re perseguido De tu culpa Che, pará ¿Qué pasó? Ey, Sprint, Agustín Se rió de mi nombre Lo quiero encontrar Agustín ¿Qué Agustín? Feliz año, campeón Sí, Agustín 51 Hombre No, pero guarda Con lo que le decía amigo Que después ya tilteaba ese, boludo Sí, sí, sí Qué bonito A ver, Barca, Barca Ey, vos no cantás, boludo Dale, cantate algo, boludo Cantate algo, dale, dale ¿Cuál quieres que te cante? Eh, la única que cantaste No, es que yo no me la sé, hermano La cantante ¡Dá! 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 Gracias, amigo Me gusta una banda, amigo Felicidades, boludo Felicidades por tu fin, boludo Oye, vi que rompiste un huevo Gran logro, eh Gracias, amigo Cada uno se dedica a lo suyo Vos cantás y hacés alto tema Y yo rompo un huevo en stream, boludo Totalmente Superándote como siempre Gracias, amigo Igualmente, boludo Un abrazo, guapo Se sintió re zarpado Ese chabón, boludo Mala gente Este es el baño, boludo ¿Dónde está el baño, boludo? ¿Patty? Sí Parece que está retransmitiendo En una radio del ejército Pero muy antigua, además Ey, pueden abrir el baño, boludo Pueden abrir el baño Tengo que ir al baño, loco Uh, 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 eh Esperación Vale Mira, ven conmigo, ven conmigo Tengo ganas de ir al baño 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 Abran la puerta, por favor Cerrá el orto Cerrá el orto Cerrá el orto Eh, no se puede hacer team ¿Qué están hablando de hacer team? ¿Eh? ¿Eh? ¿Están hablando de hacer team? ¿Están hablando de hacer team? Ey, ey, ey Seguridad Rebocón era Le voy a decir Cuando venga el guardia Le voy a decir Vos FGP Betra 1 Y Nimu Vete Estás haciendo todo Tomatela Flaco Yo lo pruebo Estoy rompiendo mucho las pelotas Te voy a investigar más, boludo Voy a investigar un toque el mapa Se regenera la vida, boludo Decí porque si no estaba todo hecho Se ha dado vergüenza, loco Sí, sí, dijo Oh, shit, loco Ha dicho Ok, let's go Ay, güey Pasa y tranquilidad Oye, si nos estamos perdiendo las reglas o algo No, no se están perdiendo nada, tranqui ¿Imaginas que todos se van? Ajá, todos se van Y nosotros acá Nos quedamos aquí y hemos ganado No, tranqui No está pasando nada Porque nos quedamos aquí escondidos No, tranqui Y no van a ganar Oh, shit Ha escuchado nuestro plan Están reí, re quietos O sea, explica ¿Cómo? Ok, ok, vamos Peleamos El con del ded El con del ded 150 camas Che, ¿dónde está? Che, Comanche ¿Cuándo abren el baño, Comanche? Comanche, ¿podés abrir el baño? Me estoy recagando La concha de mi madre Me estoy recontra Me ir cagando Te voy a tener que cagar todo el mapa Si no me abrí el baño ahora mismo Necesito entrar, boludo Debajo del chándal No se puede entrar al baño Y bueno Ese gorro de paja Que no lo ha puesto a lavar nunca Al lado de una cama Si ese gorro hablara, por favor Dejá de putear Decir cagando no es putear, boludo Decir cagar no es putear Estoy chill, boludo ¿Qué onda, qué onda, qué onda? ¿Todo bien, todo bien? Paz y amor, sweetie, eh Paz y amor ¿Tenés miedo? No me pidas a este que pedícelo Este es un tryhard Este es... No, 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 no No, no, no No, 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 no No es amor que paz Hola Paz, paz y amor Paz y amor con todos Yo me quiero llevar bien con todos Uf, sí, se te satura Bájale el... Sí, sí, mucho ¿Cómo ganas te mate? Te busco por toda la... ¿Me escuchas? No, por favor, no me maten, boludo Grefg te está buscando ¿Dónde está Grefg, boludo? ¡Rápido, rápido! Yo no voy a dar ni un pavo, eh ¡Fuera aquí! ¡Fuera aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera aquí! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Se remetía No es del grupo, eh ¡Uy, uy! Es lo que tiene Es lo que tiene ¡Es lo que tiene! ¡Es lo que tiene! ¡Ey, Grefg te voy a cagar a piña, boludo! ¡Te voy a cagar a piña! ¡Espring! ¡Espring, amiga! ¡Te voy a cagar a piña! ¡Te voy a cagar a piña! ¡Espring, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¡Te voy a cagar a piña! ¡Te voy a cagar a piña! ¡Amigo, pero yo siempre estoy de broma! ¡Te fuiste de la llamada! ¡No, perdón! ¡Perdón! ¡Perdón! Yo también estoy de broma, amigo Una de mis bromas más recurrentes últimamente Es matar a gente, boludo ¡No, espring! Pero no tenemos que llevar lo de la realidad al juego Podemos ser amigos en las dos ¡Ay! ¡No, no, no! Pero es del juego a la realidad Es diferente Yo mato gente en la vida real ¡Vetira! ¿Cómo estás streameando esto? Si te hace nada Estoy en un ciber, boludo Sigo en Barcelona Mañana voy para allá ¡Uh, amigo! ¡Re piola streamear en un ciber, boludo! Sí, sí Es un bootcamp Una cosa así Mañana estoy de Andorra Puto Nah, no es un ciber entonces, boludo Es un bootcamp, boludo Bueno, pero es lo mismo Nah, no es lo mismo Porque un ciber tenés que pagar la hora Y podés pedir café Bueno, acá puedo pedir comida, eh Con la copu Te juro El de la cara de oso Es el primero que hay que... Eh, Rubio Vos fuiste al ciber ¿Vení a por mí? Hola Claro Jugaba al Battlefield Y al Call of Duty 1.6 O sea, al Counter-Strike Al Counter-Strike 1.6 Le dijiste que me iba a morir primero Andá un ciber hoy Y streamea desde el ciber Eh, uni Es verdad Si ganas el premio ¿Cuánto te quitan los impuestos De Argentina? Mira, primero te sacan Te sacan el 20% por lo de Paypal Después te sacan el 30% por la FIP Y después te sacan el 50% Por pacificar el dólar No, Sprint ¿No llega el premio? Sí, sí, sí No, no, no En otra Hay que dejarlo en una cuenta En Estados Unidos, amigo Vos ya sabés cómo funciona esto Si lo gano en España Si lo gano en España ¿Tengo que pagar los impuestos acá o qué? No, no, no Yo si ya no me paguen Por favor Esperen a que me abra la cuenta En Estados Unidos Sí, no, no Que se quede con la plata, amigo Es imposible Vamos a pagar la deuda exterior, boludo Con eso O sea, creo que Me voy a la Torra para ganarlo Te mudas un mes Boludo, yo si gano Hago que lo cobre Robles, boludo Es que no me puedo volver Ahí está, ¿ves? Lo cobra Robles Y me lo trae todo en negro a Argentina, boludo El efectivo Ya está, boludo Así se soluciona todo Si sigo a seguir avanzando Cada vez me voy acercando un poquito más a Torra Para cobrarlo ahí entonces Pero, boludo, igual O sea, aposta Hay que declarar eso en realidad, ¿no? Si lo ganamos No, o sea Literalmente No, no, no O sea, lo podés declarar Sí, te escucho Si querés declararlo ¿Entendés? Ah Sí, entiendo No, no, no En realidad lo podés cobrar ¿Se dan cuenta que somos Se dan cuenta que somos Lo único hablando de cómo vamos a sacar la plata? No la vamos a ganar O sea, vos sabés que no la vamos a ganar Ey, boludo Amigo es muy triste, boludo 200 sub ¿Qué te has ahorrado? Ni en pedo ¿Vos te creí? Eh, a mí me ofreciste 50, boludo A mí me ofreciste 50, flaco ¿Qué te pasa? Es que el chabón la tiene la de ganar, boludo Por eso ¿Eh? Hijo de puta ¿Qué nos va a decir? Yo no voy a decir nada Yo no voy a decir nada Yo me vanía, boludo Literalmente así todo el día, eh Nache Me digo y me decía Nache Regé del chabón Mirá, acá está celopán, boludo No, pero no es celopán igual Lo repito Ey, ¿qué tenés en la cara? ¿Eh? Es una mandarina Nah, es una calabaza de Halloween ¡Callate, pelotudo! Es una calabaza Vea, boludo, no lo puedo creer No, tenés la escena de Halloween Chupame la verga Seleccionar micrófonos Se me verá poco No, yo 100% Solo 1000 ¿Estás inspirada en hechos reales? Dale, loco, comiencen La puta madre ¿Dónde está Comanche, boludo? Ey, Comanche, podemos comenzar esto, boludo Ok, matelo Es broma Es broma A por el oso Aquí sí Ey, Comanche Ey, Juanito ¿Cómo está, boludo? No lo veo Se fue, boludo La puta madre Están hablando de alianzas El argentino mero intenso Boludo, soy el único que quiere jugar Ojalá no saquéis más No, acá están haciendo un repacto No, acá están todos los juegos, ¿no? La pared Sí, sí, sí Igual, tipo, no sé Es medio raro, boludo Para mí estos son los minijuegos extras Tipo los que hicieron ellos Uh, está arrancando, amigo Está arrancando Estoy recagado, amigo La puta madre La puta madre Amigo, no se baja el volumen Es una cosa Amigo, no se baja el volumen Qué onda Re atrevido No había nadie hablando de la nada Qué onda Guardias, hijos de puta Lo remataban, boludo No le importaba nada Me gustaría darles una cálida bienvenida A todos ustedes aquí Todos los presentes Participarán en numerosos juegos Con un hermoso premio en efectivo Todos los presentes en esta sala Están viviendo totalmente al límite Con deudas que simplemente no pueden pagar Entonces, les daremos una última oportunidad para elegir Quieren volver a su antiguo Yo sabía que tenía que dejar apostar, boludo Siendo perseguidos por sus secretarios El blackjack me arruinó, boludo Aprovecharán la última oportunidad que les ofrecemos aquí Se puede hablar por el chat, creo Pero por la duda no voy a hablar Ok, no voy a poner el F5 Porque me dijeron que se bubea A continuación Procederé a dictar las reglas esenciales Que deberán seguir durante cada juego Regla número uno El jugador no podrá dejar de jugar Regla número dos El jugador que se niegue a jugar Será eliminado Regla número tres Los juegos no podrán terminar Aunque la mayoría lo decida Ok Mal, hubiera sido red troll que alguien lance la de Che, loco, yo quiero Uh, pará, no se escucha más Te voy a estar cerca Eh, eh, amigo, se te bugeó Ey, amigo, amigo, pará No dijiste toda la regla, amigo Amigo, amigo, hijo de puta Ey, la concha de tu madre Decí todo bien Amigo, faltan una banda de reglas ¿Qué onda? No lo puedo creer Los cagaron Amigo, nos cagaron, boludo Hola Hola ¿No es un juego, esto? Si es un juego, amigo ¿Dónde está el premio? ¿Puedo pegar? ¿Ahora arrancará alguna cosa o algo, boludo? Si, que piola sería tener una capa del Minecraft ahora mismo, boludo Daría como Daría como Imponería respeto, boludo Tener una capa del Minecraft ¿Por qué no fue una mine con la concha de la lora? Uy, me voy a matar Estaría a recalcar y la persona que Escucha Uno de nosotros hay a uno que le están dando las pruebas ¿Cuál es cada prueba? Ey, Silicru Uno de nosotros es, digamos, un Un compinche de los De los de arriba ¿En serio? Pues habrá que buscar He escuchado He escuchado que puede ser Rubius Porque está actuando de manera extraña Creo que eso Hay una persona que es la traidora Y que sabe todas las pruebas ¿Cómo? Pero, a ver ¡No, don Ramón! Ey, Silicru Amigo, afeítate el bigote, boludo Ya no da risa, boludo Tiene un olor a mierda Afeítamelo tú a boca, guapo Y bésame A mí me tiene un olor a mierda De ese bigote Y la puta madre Sprint Deja de ser un mapache pesado Y déjame tranquilo ¿Se puede decir que te cargas alta facha? Gracias, amigo Vos también altos lentes, boludo Y alta lucha Gracias Gracias Te quiero ¿Esos te protegen De la luz del monitor? Eh Sí, efectivamente Somos nuestros gamers Muy bien, boludo Ok Yo te quiero ver en la final ¿Eres tú quien está diciendo eso? Eh, ¿cómo que tú, gallo? Es una falta de respeto ¿O es un halago? ¿Cómo que? No es un halago O sea, que te voy Ah, ok Ah, ok O sea, que me querés entrar No entiendo No, o sea Yo quiero que te vaya bien Es lo que trato de decirte Juan, estás casado Es medio una falta de respeto Voy a cortar la conversación acá Porque la estás llevando Por un lado incorrecto Bueno, bueno, bueno Está bien Hay muchos chavatos Sí, hay muchos chavatos Aquello, tiene la quinta canecro Parece canecro Amigo Ah Me voy a quedar sin vos Me voy a quedar sin vos Literalmente No puedo tener tanto sueño Me voy o qué Ah, vale Vale, vale Igual están tramando algo Pero en España Juego FIFA Ey, ¿qué onda, boludo? ¿Por qué no abren el baño, boludo? ¿Por qué no abren el baño? No se puede cagar No se puede cagar aún Boludo Tengo una gana de entrar Y ver los videos del DET Ahí en el baño Que están todos Son una mierda, boludo Ah, porque son una mierda, ¿no? Mierda, me estoy consiguiendo puro Me van a cagar matando, boludo Me van a cagar matando por atrevido Nomás, boludo Ay, Dios Están todos haciendo como re team Y yo estoy rompiendo la pija por todo lado ¿Es miedo o qué? A ver acá Uno de estos que gire A ver si quieren Es que hay muchos calvos, eh A ver, espérate, te enseño Ven, ven, ven Suerte Hay mucha gente aquí, ahora El Mundial de Fernando Se viene Y... ¡Epa! ¿Qué pasa, gente? ¡Epa! ¿Qué pasa? Lo pensaré Gracias, eh Es broma Hace rato hablé con él Y creo que nos quiere matar Creo que nos quiere matar ¿Qué pasa, Sprint? ¿Pudiste entrar al baño? ¡Ey! ¡Ey! ¡Aaah! ¡Y el Rich! ¿El Rich? ¿El Rich? ¿El Rich? Eh, ven, ven No, no, no No, no, era un... Era... No, no, no Lo dije de joda Lo dije de joda Eh, no, soy el Rich Me cambio el nombre Ey, vos sos el número uno, boludo ¿La música? ¿Ya chingaste? ¿La música? Eh, eh, música, 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 boludo Que guay, tío Que no toca el Minecraft ¡Aaah! Buenos días, hijos de puta ¿Va a pasar algo? ¿Va a pasar algo? ¡Tengo hambre! ¿La musiquita? ¡Ojalá ganes yo! Quiero ir al baño ¡Sprint! Chúpala, chúpala, chúpala ¡Sprint! ¿Qué onda, bolito, piola? ¡Ándame ahora, Sprint! ¿Puedo ir a mear ahora? ¿Puedo ir a mear ahora? ¿Pueden parar ahora? ¿Puedo ir a una gallina? Soy un... Soy un... Soy un... Aquí, ¿no? Ay... ¡Hoy escuchado mi nombre! ¡Mucha mierda! Ay, hay que entrar a lo canola ¡Dos de puta! Oye, las mascarillas, chavales Es que pongan un contador Suerte, es verdad Suerte, igualmente ¡Ihhh! ¡Uy la tuya! La cantidad ¿He oído a Xokas? ¿Estas Xokas aquí? Vamos a morir todos los cocos Síganme en Twitter Arroba, el print de meses ¡Shhh! ¡Gracias! Hoy, mira una serie de doblaje y todo Encontro a andado Remolento ¿Sabés de todo lo que es? ¡Apágame el ordenador! ¡No viste la instrucción! Oye, Siri ¿Cuál es mi dirección? ¡Ah, no! Desactivaron todo, boludo ¡Uh! ¡Se puede ir al baño! ¡Se puede ir al baño! ¡Se puede ir al baño! ¡Ah, no! No es el baño esto Ok, voy a ir formado Ahora hay respeto, boludo ¡Uh, me tengo que sacar una foto! ¡Dou! Me saqué una foto, boludo Mira, este no es un bot Este no es un bot Este es un bot Pero este no es un bot Ese ahí no es un bot Este sí es un bot Este tampoco es un bot Me voy a hacer amigo Me voy a hacer amigos Me tengo que hacer amigo Me tengo que hacer amigo, loco Me hago amigo, me hago amigo Yo voy a ser el que va a estar Robando los órganos De los demás Soy el doctor, boludo ¡No! ¿Qué? Amigo What the fuck Alta ilusión óptica, amigo Re flashero ¿Habrá algún Bonus track acá? Capaz que pueda haber algo secreto por acá, boludo Andás a ver Lo miraba re mal Atención El juego está por comenzar Todos los jugadores Sigan las instrucciones Y procedan a la sala de juegos Hostia puta Hostia puta Hostia puta Que llego tarde Profe, perdón la tardanza ¿Era por acá? Es que nadie sabe Ah, sí, ok Es por acá Casi así Era por acá Todos estábamos siguiendo a un chabón Y capaz que era por otro lado Nada que ver Tengo miedo de caerme amigo ¿Me puedo llegar a caer? No No sé No te podés caer, boludo Chill Deja de boludear Ok, ok Concentración Focus Se viene el primer juego Esperen que respiro un toque Me estoy mareando, boludo Estoy subiendo mucho las escaleras Amigo Nunca subí tantas escaleras En mi vida, boludo Estoy en re poca actividad física Hace muchos días Y me cuesta Y me cuesta, boludo Me cuesta Está Hace Muchas escaleras, boludo Amigo ¿Por qué tantas escaleras? Fuera de No se puede ir por ahí Eso serán otros juegos, boludo Se las revivía Amigo Es interminable esto ¿Qué onda, Fernan? La verdad Re confiado ¿Qué onda, Fernan? ¿Todo bien, boludo? Pasadillo secreto Ok Llegamos a algo Uy, tengo miedo, boludo No El coso del gif La puta madre Uy, perdón Ahí me bajo, ahí me bajo Por las dudas, no sé No sé No me quiero sentir Re zarpado, boludo Cerraron la puerta Tengo miedo Ay, no ¿Qué está ocurriendo? Estamos bajando En un ascensor, boludo Esto es un ascensor Dejen de hacer team Boludo, están haciendo team De como 20 personas Una banda Ok, dale Ok, voy a ir por otro lado yo ¿Hay otra puerta? Sí, acá hay otra puerta Se van a amontonar Todos ahí en el medio, boludo El grep, boludo Le voy a hacer pija, boludo La mentira ¿La galleta? No, creo que arranca Luz roja y luz verde Miren Sí, luz roja y luz verde Bienvenidos todos al primer juego Atención Atención Todos los jugadores Por favor Deben esperar en el campo No, amigo No me empujen Ok, tengo que tener cuidado Que no me empujen Bienvenidos todos al primer juego Voy a ir más atrás Atención Todos los jugadores Por favor Deben esperar en el campo Sigan las instrucciones Yo no quiero tener a nadie atrás No quiero tener a nadie atrás Que me pueda llegar a toquear, boludo ¿Cuánto tiempo hay? No dice cuánto tiempo hay Bienvenidos todos al primer juego Atención Todos los jugadores Por favor Deben esperar en el campo Sigan las instrucciones Hola, hola ¡Aaah! ¿Cuándo estás rojo? ¡Manuí! ¡Manuí, Manuí! Sin mover la cámara Sí, sí, ya sé ¡Manuí, Manuí! Mientras está la luz roja, ¿eh? Vale, vale Amiguis Lo apunto, lo apunto Recuerdenos mover la cámara, ¿eh? Vale Hola, José Pero todavía no estamos No estamos Tranquilos Es cuando arranque Podéis mover ratón con luz roja, ¿eh? Que no pasa nada Gracias, gracias por ayudar Ahora va a arrancar El primer juego es Luz roja y luz verde Ustedes Pueden avanzar hacia adelante Mientras ella grite Luz verde Si detecta que se mueven posteriormente Serán eliminados Todos aquellos que crucen la línea de meta Sin ser atrapados en tres minutos Pasan esta ronda Tres minutos Repito Todos aquellos que crucen la línea de meta Sin ser atrapados en tres minutos Pasan esta ronda Uy, no están los jugadores Ah, sí, están Paja Pensaba que me haya muerto Tú, más que un control ahí De poder respetar Es que me está moviendo, boludo Vamos equipo No voy Ok, let's go En realidad No suerte Es hora de comenzar el juego Arrancó Corran Verde Ya puedes Correr y parar No, no, unicornio Jugador 25 Eliminado No lo puedo creer Mi compañero Hijo de puta Me movió Me movió, creo Jugador 57 Eliminado Amigo, pero no llegamos ni en pedo Jugador 47 Jugador 47 Eliminado Jugador 20 Eliminado Uy, a mío Te dejan correr ahora Jugador 116 Eliminado Jugador 7 Eliminado Jugador 44 Eliminado Correr, cabrones Amigo, me retrolió ese, boludo No escucho una pija Ay, acaba de morir alguien Jugador 31 Eliminado 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 No, no llegan ni en pedo No llegan, no llegan No llegan No, no llegan ¿Llego o no llegan? No sé si cuento El Madreider entró El tiempo El tiempo El mío Al límite Jugador 16 Eliminado No, no No, no No, no ¿Quién fue el hijo de puta que gritó mientras estábamos jugando? Lo voy a hacer fija ¿Qué miedo? ¿Sabe que digo que me han matado? ¿Alguien más ha hecho caca? Me tiemblan hasta los pelotos ¡Sí, me ha hecho caca tres veces! Nunca había sudado tanto de los huevos Bien, gato Gato, gato ¿Qué onda, gato? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? Che, ¿qué? ¿Cómo cantaba, tío? Boludo, había un chabón que me estaba gritando en la oreja y no me dejaba escuchar nada A mí El tiempo se me acababa Hijo de, pero que a mí me ha salpicado Todos esos jugadores que han superado luz roja, luz verde Por favor Sí, en un momento después lo habilitaron correr Pasaremos al siguiente juego ¿Qué asco? ¿Dónde están las salidas? ¿Dónde están las salidas? ¿Dónde están los huevos? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Un descanso para mear, ¿no? O sea Ay, Dios, boludo No, están cerrando los techos Amigo, pará Mi compu es re Pobre, boludo Se me va a caer todo Amigo, se me laiga todo No, mira, hay un cuerpo ahí ¿Dónde está Unicornio? ¡No! 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 ¡Unicornio! ¡No, no, no! Chao ¡No! 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 Me quedé sorda Ahora tienen que subir al ascensor, boludo Mierda Este huevo hipo Aún ni lo mató la policía Aún ni lo mató la cana Hijo de puta Ay, amigo Dios, me agarró hipo de la nada Me quiero matar Igual lo empujaron Amigo, yo por eso fui tan atrás Tipo, no fui primero Porque sabía que iba a venir Un hijo de puta Y por la hitbox del juego Que se puede hacer esto Tipo, que se puede hacer esto Amigo, estoy moviendo A Sarkor Play, boludo Sarkor Play ¿Cómo, cómo, cómo? Ok Esto se llama Sarkor Games Es un canal dedicado A videojuegos y replays Bueno, no Pero el tema Que tipo, lo movieron así seguramente Y por eso ahora ha perdido, boludo A mí me movieron En una me movieron así Flashé una banda Pensé que me habían matado, boludo Pero no Zafé dojete Y eso que iba por atrás O sea, y eso que iba muy atrás Grefg murió No, no murió Grefg ¿Cuántas personas murieron, boludo? Murieron bastantes igual, ¿no? Ahora vamos a pasar seguramente A la sala, ¿no? Tipo, pasamos a la sala Y de ahí pasamos a Seis Creo que murieron ocho Ponele por ahí Buenas Ah, no se puede hablar Ah, no es por acá Ah, pasamos directamente Al otro juego, amigo No lo puedo creer Pensé que tipo Íbamos a ir al coso Ok, este juego Este juego no se sabe qué es Ok, este juego es sorpresa Así que tengo que prestar Muchísima atención ahora, boludo Tengo que prestar Muchísima atención Porque no tengo ni puta idea De qué puede llegar a ser este juego Y tengo miedo que sea algo de tipo No, ¿por qué lo eliminaron? Jodeme que Bardi What? Jugador 9 Eliminado No, amigo Ya se repicaron, boludo Se repicaron La puta madre No me voy a hacer mal El zarpado, boludo Me quedo re pillo Me quedo re pillo, boludo Por la duda No le tiras a nadie No, no, no Obvio Yo no le voy a No, no No me voy a hacer enemigos de nadie Voy a esperar a que pasen los guardias Ahí está Amigos, no conseguí platea VIP para No conseguí VIP para el show de Harry Style, boludo Me la bajó una banda, boludo De la puta madre Queda platea nomás Joder Alguien me vende un VIP del show de Harry Style en Argentina, por favor Uh, se puede ver Es un bosque Qué raro What? Qué es esto, amigo Qué va a hacer este juego No, amigo Qué flasheada Qué va a hacer esto, boludo Yo voy a intentar hacer un parkour A ver, por acá Ah, no se puede Ah, por acá sí, mira Ok, me voy a quedar acá por la duda PP Escondidas A ver Bienvenidos a todos los jugadores al segundo juego El juego se llama Las escondidas Todos los jugadores dispondrán de 5 minutos para encontrar un lugar y esconderse de los buscadores Una vez pasado el tiempo Asegúrense de no ser encontrados en los próximos 15 minutos O serán eliminados Los jugadores que consigan no ser encontrados al terminar el tiempo Pasarán esta ronda No me la contés, boludo Es una banda Es una banda No hay chances 15 minutos Acá tiene lugar que es un buen lugar para esconderse Chau, Peter El tiempo para esconderse comienza Ahora Tranquilo, Peter Tranquilo, Peter, chaval Yo creo que este es un muy... Esperá No me sigas No me sigas, hijo de puta Qué hijo de puta Está Ampeter Me van a encontrar por culpa de Ampeter Y lo voy a cagar a piñas Capo, no me sigas Me cago en tu prima Al otro lado La concha de tu madre Es muy llamativo, boludo El color igual A ver, esperen Capaz que puedo hacer algo Ok, siento que se ve Está bien Mira, tú me avisas si vienen por acá Y yo te veo si vienen por allá, ¿va? Vete, Nubia Vete, vete, Nubia No, es bueno ¿Por qué? No, vete No, vete Amigo Amigo, alto lugar Vete, aquí ya valimos madre Es que ya valimos madre No, 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 no Sí, güey Es que ya lo sé, güey Aquí ya valimos madre Vení, mirá Ey, ey, ey Estoy arriba del techo, loco Cierren el orto Está Nubia y otra esquina Hice un parkour Hice un parkour Desde un lado Saltando árboles No me rompan las pelotas Igual yo les recomiendo Que se escondan en un lugar Muy seguro No, que no Nadie me copie la estrategia, boludo Si somos un montón aquí metidos Es verdad Y somos 15 encima O sea, son 10 minutos Yo creo que está intentando subir, boludo Se van a matar Creo que acá es mejor todavía Ahí está Bueno, mientras voy a averiguar lo de mi entrada de Harry Styles No sé si es mal lugar No sé si es mal lugar Ari, ven aquí, mirá Aquí, ahí ¿Dónde, dónde, dónde? Eh, bien No, está súper fácil Está súper fácil Siento que es súper mal lugar No sé si irme a esconder a otro lado Amigo, amigo Me dieron fly Porque esto está Obviamente está arreglado Para que gane a alguien Está predeterminado todo Cállate, spring, por favor ¿Vos decís? Ey, Dead Cerralo, ortólogo Siento que ya no alcanzo otro lugar Pero no creo que haya uno mejor O sea, no sé, güey Ey, Dead ¿Puedes reaccionar a memes míos? Así me hago famoso Dead, no lo haga Dejá de romperme la pelota De prim, por favor ¿Qué onda el súper, Dead? Güey, mira Es que si vienen de este lado Nos tenemos que meter aquí rápido Para que no nos vean Sí, 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 sí Ey, Dead Si gano el evento Te puedo comprar el súper Es que cuesta como Tres millones de dólares, amigo Ah, qué paja, boludo Una sucursal, por lo menos Un kiojito Véndeme algo Es que siento que está súper fácil aquí, güey Me voy a ir Ya cállate, Ari, vete No, cabrón No, cabrón Si me muero, mueres conmigo Te voy a llevar al infierno Amigo, alto lugar encontré Literalmente Literalmente Es el mejor lugar de todos Creo que ni siquiera sabían Que se podía esconder Alguien acá, boludo No hay chances Me voy a orinarme aquí mismo En este mismo lugar Me voy a orinar Tranquila, Ari Ya somos varios, me parece Sí, también te da ganas de orinarte Ey, y si viene el guardia Y lo cagamos a piña Y listo ¡Ele, mao! ¿Le podemos mear? No Nos vio, ¿ves? Nos vemos muy rápido Cállate Cállate Sí le hablaste, güey Ya llegó el dead Ya llegó el dead Hubiera preferido Unas putas canicas ¡No! ¡20 segundos! Miren dónde se subieron Los furiados que yo 18 17 ¿Cómo subiste ahí? No, no, no Fuera de juega Es un quilombo No les da el tiempo Tipo, les tendría que haber dicho antes Pero soy un gil de mierda Que quiere ganar Vale Que ganes gil de mierda Adiós Ok, ok Gracias Ok, no hay que hablar ahora Agatale, diari No pueden subir igual El tiempo de esconderse Ha finalizado Los guardias comienzan a buscar No dejes que te atrapen O serás eliminado Darizard Shiftía, boludo Shiftía, darizard Agáchate Es que está arriba mío Está arriba mío Una tela araña Amigo, van a eliminar Una banda de gente De acá Amigo, van a eliminar Una banda de gente Agatale, de la mitad y Agua, de la mitad y La banda de gente Jugador 93, eliminado. Uy, dejé de shiftear. Amigo, ¿qué onda la música? Basta. Che, igual no entiendo cómo no encontraron tanta gente ya. O sea, había mucha gente escondida muy mal. Supongo que lo deben estar haciendo más chill. O sea, para mí lo deben estar cazando full lento, caminando, despacito. 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 Silencio. Ok, voy a hacer ASMR. Hola, gente, ¿cómo andan? Estoy en un ASMR. Y nada. Hoy le voy a hacer... No puedo soltar el shif. Por eso tengo que tener la mano acá. Es así alto somerero de la nada. A uno, nomás eliminaron manga de burros. Estoy a punto de salir afuera y arrancar a correr, boludo. Y que me sigan todos los guardias y... Y boludearlos dando vueltas así, así salvo a todos mis compañeros. De ahí, tira. Gente, para los que no saben, mi posición es la mejor. Creo que debo tener el mejor escondite de todo el puto mundo. Creo que un guardia no llega ni en pedo acá. No hay chance que llegue un guardia, ¿ok? Se hace infinito el tiempo. Igual tranqui, tipo, no hay chance que me encuentren. Mufa. Amigo, no, no, no. No hay chance. No, la de Auron. A ver, a ver cómo está Auron. Ah, no puedo hacer metagaming. Casi hago metagaming. No lo puedo creer. No, igual el mío es mejor, boludo. Casi hago un re metagaming, boludo. La puta madre. Bro? Bro? ¿Cómo que vas a hacer metagaming, bro? Te escuchan, Sprint. No, me escuchan si aprieto la B corta. Si no, no me escuchan. Y además no hay nadie por acá cerca. No podés tener tercera persona. No dijeron nunca en la regla eso. Ni siquiera estaba en las reglas. Tipo, lo del F5 en realidad es algo que me dijeron a mí porque se pueden... O sea, se huyó. No, no te banean, gente. Por el F5. Es algo del juego. Es una mecánica. Y no la cerraron. Sería raro que te dejen apretarlo y... F5 van. Bueno, entonces lo dejo en F5, gente. Se hacía desarmada, chaval. Quedan 10 minutos, boludo. ¿Cómo se esconde tan bien la gente, boludo? El ruido de tal F5 que hayan ese burros. Bueno, pero no hagan metagaming, loco. Por favor. Yo respeto sus opiniones. Sprint, tu escondite es mejor que el de Auron. Gracias. Puede ser que tenga el mejor escondite de la jornada. Pon el shift en automático. No puedo, boludo. No puedo poner el shift en automático. No hay un Optifine. Uy, eliminaron a otro. Ama Blitz. Jugador 35. Eliminado. Ok. Ahí sí hablé, boludo. Yo creo que lo matan a Death por mi culpa ahora por hablar. Jugador 110. Eliminado. Eliminado. Ok, ahora seguramente empiecen a... Empiecen a eliminar gente, boludo. Lo más probable. Estar Shooky. Jugador 27. Eliminado. Los que estaban acá al lado mío en el árbol... ¿Siguen ahí o se movieron del lugar? Creo que se movieron, ¿no? Ah, no, mirá. Hay uno ahí escondido en el árbol. Amigo, ese cómo no lo ven. Literalmente van caminando y tipo... Y le disparan, boludo. O no lo hacen disparándolo. ¿Le tienen que pegar? ¿O le disparan? Uy, ahí viene un guardia. A ver si le dispara. No, se ve que no miran para arriba los guardias, boludo. Se ve que los guardias ni siquiera miran para arriba. Así que chill. No los van a matar a los que están en el árbol. Podría hablar para hacer que maten a los que están en esta casa. Pero es muy de gil, así que no lo voy a hacer. Porque tipo, a mí no me van a matar. Tipo, van a matar a todos y a mí no me van a matar porque yo estoy en el techo y no pueden subir al techo, ¿entienden? Pero no lo voy a hacer. Está al dead, boludo. Sería traicionarlo, boludo. No lo puedo traicionar al dead, boludo. Es el dead. Saludos para Batending. Bueno, mientras voy a andar en Twitter, a ver, por acá, que cuenta la gente. A ver si conseguimos platea. Bien, conseguí platea, boludo, para el show de Harry Styles. Igual voy a intentar conseguir un VIP. Porque repinta un VIP. Jugador 106. Eliminado. Retarde, boludo, dijeron ese. Sacamos. Vamos. Gracias, Vanna, por ayudarme a sacar las entradas de Harry Styles, boludo. Che, me podría cocinar unos capeletines mientras o algo, boludo. Me voy a pedir una hamburguesa o algo. Tengo miedo, tuiteó el Rubius. Le voy a poner. Ja, ja, recagón. Ja, 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 recagón. Los chabones estaban en el medio del juego y se ponían a tuitear. Tengo miedo. Ja, ja, recagón. ¿Cómo vas a tener miedo, boludo? What the fuck? Tipo, no hay chance. Miedo, boludo. El miedo lo como. Todo porque está Harry bien escondido. Ella en... Uh. Hay que poner un tema, boludo. Dale, loco. No me dejan poner un tema porque me salen las notificaciones de Twitter. La puta madre. Ahí está. Jugador 119, eliminado. Jugador 102, eliminado. Jugador 134, eliminado. ¡No, Fernan! No me la conté, boludo. Murió Fernan Flo. No, boludo. No, boludo. Murió Fernan Flo, boludo. Rap de Fernan Flo, sad. Jugador 65, eliminado. Jugador 138, eliminado. ¿No hay un rap de Fernan Flo, triste, boludo? Bueno, vamos a poner este. Jugador 73, eliminado. Jugador 29, eliminado. Jugador 29, eliminado. Jugador 29, eliminado. En realidad, muchas de tus ilusiones. Botón de placa. Amigo, ¿activo el micrófono con esto? No, es muy troll, boludo. O sea, si no fuera el dead, el que está ahí abajo, lo haría. Tipo, pondría la música ahora mismo, boludo. Pero está el dead, boludo. Voy a hacer que se muera el dead, boludo. No quiero que se muera el dead, boludo. No quiero que se muera el dead. Ay, boludo. No, me voy a sentir re zarpado si hago que maten al dead. No, no, no. No lo voy a hacer, boludo. Pobre dead. ¿Ves algún guardia por tu zona? Me puso el rubius. Le voy a poner... No. No, estoy en un muy buen lugar. Y una carita sigue como aliviado. ¡No, metagaming! Pero no es metagaming. O sí, o no. ¿Es metagaming? Jugador 146. Eliminado. Ay, acaba de pasar un guardia. Nada, no es metagaming. Es el rubius. No es metagaming porque no perjudica nada en el juego, ¿me entienden? Tipo, podría llegar a perjudi... Metagaming yo creo que es cuando perjudica algo en el juego. Si no perjudica nada, es al pedo. No va a pasar nada. O sea, ponele, si un guardia... ¿Te imaginas que un guardia ve Twitter ahora? No, a mí me están eliminando una banda de gente. ¿Te imaginas que el guardia tiene Twitter? ¿Qué pasa si el guardia tiene Twitter? Jugador 146. Eliminado. Jugador 5. Eliminado. ¿Murió el Mariana? No me la contes. Eliminado. Jugador 4. Eliminado. Jugador 124. Eliminado. No, el Mariana, boludo. ¿Puedo poner el rap del Mariana o no existe? Sprint, te van a banear. Tranquilos, no me van a banear, boludo. Y si me banean, me van a banear. Por haber respondido al Rubius, boludo. Así que no tengo ningún problema. Pero filtra donde estoy. Amigo, yo ahora si quiero me pongo a bailar acá arriba. Me chupa la pija. Tipo, no me van a encontrar más. Estoy muy bien escondido. Me chupan todos la pija. No, no hay chance de que me encuentren, boludo. Excepto que se active Fly o un Jetpack. De la nada el guardia sale con Jetpack y se sube al techo. Si no, no puede pasar, boludo. Guarda que disparan de re lejos. Ah, ok, bueno. Esa no lo sabía, boludo. Vení conmigo, no te encuentran más, puso Unicornio. No, boludo. Unicornio, momento sad, boludo. Todo en el cielo. Che, qué capo. Metagaming, me pone el Rubius. La concha de tu madre, boludo. Pará, pará, pará. Ahora le mando. Ja, ja, ja. Es joda. En realidad estoy acá. Ahí está, boludo. No es metagaming si no estoy donde estoy mostrando, boludo. Diez, nueve, ocho, siete, seis. Jugador 50, eliminado. Cuatro, tres, dos, uno. Feliz año nuevo, loco. ¡Ay, no, qué sé! ¡Puta madre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, weón! ¡Eh! ¡Eh, ven, ven! ¡Eh, ven! Todos los jugadores que han superado las escondidas, dirícense al inicio del juego. ¡Me estáis, no, joder! ¡Me estáis, no, joder! ¡Me estáis, no, joder! ¡Sigan las instrucciones! ¡Sí, que yo no había! ¡Ju-joo! ¡Eh, Rubius! ¡Eh, Rubius! ¡Rubius! ¡Ah, está con Ibai, boludo! ¡Está Luzu, Ibai, Alexby y el Rubius en el mismo árbol, boludo! ¡Estaba ahí nomás! ¡Ay, Dios santo, boludo! ¡Estábamos re cerca, boludo! ¡Bajá, cagón! ¡Che, ya se fueron todos, boludo! ¡No se vale! ¿Por qué camina así, boludo? Ok, me voy. ¡Ay, qué épico, boludo! ¡Hola, hola! ¿Por qué pasaban por el puente? ¡Todo! ¡Feliz cumpleaños! Todos los jugadores que han superado las escondidas, por favor, diríjanse al inicio del juego. Serán trasladados a la sala principal. Sigan las instrucciones. Ok, let's go. ¡Eso, eso, gente! ¡Dónde vay, dónde vay! ¡No, perdí a los guardias que los matan! ¡Por aquí! ¡Me cago! ¡Me cuesta hablar, por favor! A mí hay mucha gente hablando ahí. Hay demasiada gente ahí, boludo. ¡Vamos, PRI! ¡Lo logramos la concha de la madre, boludo! ¡Ey, qué flash de confianza, boludito! ¡Ey, Rubius! ¡Ey, cómo me dijiste! Los guardias no usan Twitter, ¿no? No, espero que no. Creo que usan otra plataforma. Son más de face. ¡Madre mía! ¡Tú tan solo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¡Aguante, Koi! ¡De qué puta decisión! ¡Qué te pasa! ¡Vamos! ¡No usan Twitter, boludo! Creo que es el mejor escondidito y que... ¡Ana, dónde está! Che, ¿cuántos fueron eliminados hoy, boludo? ¡Muy a la abre! ¡Estaba cagado, tío! ¡Pero cagado! Todos los jugadores se han superado las escondidas. Por favor, diríjanse al inicio del juego. Serán trasladados a la sala principal. Sigan las instrucciones. ¡Uy, este es el mismo, el mismo, el mismo, el mismo! ¡Lo voy a cagar! Se sacaron una onda de vida. ¡Vamos! Ok. No usan Twitter. Gente, los guardias no usan Twitter. Tranquilos. No hay ningún problema. ¡Dale, Prieta, viva! ¡Vale! ¡Uy, uy, uy! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡El rap de Fernaflo! ¡Eh! ¡El rap de Fernaflo! ¡El rap de Fernaflo! ¡Oh, my God! ¡Flop, Flop, Flop, Flop! ¡Flop, Flop, Flop! ¡Ero, Fernaflo! ¡Ero, Fernaflo! ¡Ero, Fernaflo! ¡Oh, my God! ¡Ero, Fernan! ¡Ero, Fernan! ¡Ero, Fernan! ¡Un minuto de silencio por Fernan! ¡Flo, Fernan! ¡Verrata, huel! ¡Mira, todo mal! ¡Mira, sigues viva! ¡A ver, Dios! ¡Sí! ¡Sí! Che, ¿quién es el jugador 150? ¿Sigue vivo? ¡El jugador 1-2-3! ¿Dónde está el jugador 150, boludo? Que sería el último, que sería el que en la serie, por ejemplo, gana. Ya murió, ¿no? Todos los jugadores que han superado las escondidas, diríjense al inicio del juego. Serán trasladados a la sala principal. Ah, 145. Ok. No, no, pará, no hay que salir. No hay que salir. O sí. ¿Hay que salir? Creo que no. No, no hay que salir. No, 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 no. Está diciendo que no, está diciendo que no. Corran, corran, corran por sus vidas. No hay que salir, no hay que salir. No, no, amigo, está re picado ese, boludo. Pon atención. Sí, 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 tranqui, tranqui, chill. Todos los jugadores que han superado las escondidas, diríjanse al ascensor. Serán trasladados a la sala principal. Sigan las instrucciones. Eh, este está reapuntando, guacho. Amigo, está reapuntando, guacho. Cuidado. Amigo, me imponen una banda de respeto los guardiados, boludo. Por las dudas, por las dudas. Vamos, vamos a respetar, boludo. Oremos que no usen Twitter. A ver, lo voy a preguntar a Comanche. ¿Dónde está Comanche? Que él sabe, él tiene data, boludo. Ah, no se puede hablar igual. No se puede, no se puede hablar, creo. O sea, hay gente que se quedará, tipo, en el server o cosas así. Supongo que cierra en el server, no hay chance. Ay, Dios, me recagué. Amigo, la skin es igual, no lo puedo creer. Tipo, es él, ¿me entiendes? Esperemos a los guardiados. Esperen que salgan los guardias. ¿Por qué están tan desesperados, boludo? Ay, que creo, ¿no? ¿Qué? ¡Oh! ¡Cuidado, no caerse! ¡No caerse! Cuidado, cuidado, se caigan. Cuidado, no empujes, no empujes. Cuidado, se caen, se caen, se caen, se caen. Cuidado, se caen, se caen. No, 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 no se pueden caer, no se pueden caer. No se pueden caer, salten como monos. Yo he pagado a los guardias, le he pasado, me han dicho que le he pasado la PayPal y me han... O sea, le he pagado la... Cerra la boca, cerra la boca. Cerra la boca, cerra la boca. ¿Qué vas a pagar vos, boludo? ¡Majichi gitana! ¡Eh, eh, eh! ¡Paga los porros! ¡Majichi guapa! ¡Paguen los porros, paguen los porros! ¡Dale, boludo! ¡Y los porros! ¿Y los porros? ¡Uf! ¡Qué tensión, la madre de Dios! ¿Pero esto qué coño es el Ikea? ¿Por dónde se sale de aquí? Ah, por aquí. Pues hombre, visualmente es como si Hogwarts y Ikea hubieran tenido un hijo. Si le pego al guardia no pasa nada. ¿Cómo con Ikea? ¡Dale, dale! ¡Pégale, pégale, pégale! Lo adelanten a los guardias, que le peguen un tiro, eh. ¡Y si quiere pear! ¡Se puede galear! ¡Pégale, es un tiro! ¡Toy Kimi Kego! ¡La noche! ¡Hay que meterse aquí, perdone! ¡Entramos ya! No creo que nos eliminen a todos. Yo cuando veo que pasa mucha gente, paso porque no creo que los eliminen, boludo. ¿Qué pasó? ¡No! ¡Aún estás frío! ¡Aún estás frío! ¡No, amigo! ¡Madre! ¡La alazada! ¡La alazada! ¡La alazada! ¡La alazada! ¡No! ¡Una banda! No, boludo. La necrofilia, literalmente, boludo, es un montón, eso. ¡Quimado! 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 ¡Ah, no! ¿Dónde te escondí? Ahora sale. Ay, Dios, boludo. No lo puedo creer. ¡Matando a Paul! ¿Quién es Paul, boludo? Pensé que no estaba. Joder, hasta lo puto huevo aquí en este hub. 15 minutos más largos de mi vida, tío. Che, ahora van a dar la plata, ¿no? ¿Ahora ponen la plata? ¡Pero yo estoy que te apartes, cabrón! ¡Soy doctor! ¡Soy doctor! ¡No, amigo! ¡Apartese! Hay mucha gente ahí, boludo. José Cristo, boludo. WTF, está Jesucristo, boludo. Che, murió mucha gente, ¿eh? ¿Puede haber otra prueba más hoy? Muerto. Y son seis días, y murió mucha gente. Corazón no puede con más. No, hay dos pruebas, nomás. No puedo más, de verdad. No, amigo, estoy destrozado. Se remetía en la conversación. Madre mía. El Mariana está mu– ¡Clarve! No, ¿qué le pasó, boludo? Ya cumplí… ¿Cómo che, crees que pudo ir al baño? El pibe que fue… ¡Yo no soy jugador, men! ¡Yo no soy! ¡Yo no soy jugador, men! ¡Yo no soy jugador, men! ¡Pero yo soy jugador, men! ¡Me gusta jugar, chavales! ¡Yo que verga! El pibe que fue a la escuela sin desayunar, boludo. Estaban tocando lindo la bandera. ¡Pusieron la bola! ¡Pusieron la bola! ¡Pusieron la bola! ¿A qué pasa? No, no, en un árbol no. Esa bola igual ya estaba antes, ¿no? El pibe que fue sin desayunar, boludo. No, nadie. Mal ahí. Se le laggó, se le laggó, güey. Se le laggó. No es nuestro problema, men. ¡Ya te premio, amigo! ¡No, no, no! ¡Revíelo, revíelo! ¡A ver, cabrón! ¡Te estoy diciendo que era muerto! No sé quién es. Eh, fue sin desayunar a la escuela. ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡No se para ahí! ¡No se para ahí! ¡No se para ahí! Los peores 15 minutos de toda mi vida. Che, amigo, ¿dónde está Comancher? Quiero preguntar si los guardias vienen en Twitter, boludo. A ver, todos, acuérdense de los… A ver si borro o no borro los tweets. Hombre, tengo que ver si borro o no borro los tweets. Tengo que hablar con alguien que sabe, boludo. ¿Ah? Era por 149, pero ahí pone de Price. ¡Cero, cero, 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 cero! ¡No! ¿No hay Price? Estamos haciendo esto. No, no, no. Es que, o sea, hay una conspiración contra… ¿Hay una conspiración? ¿Qué dicen? Por suerte yo soy… Tú y yo somos tefeteros. No pueden hacer nada contra vosotros. Yo creo que por eso nos hemos al lado, eh. Tenemos un plan. Yo creo que sí. Puede ser perfectamente. Tenemos un plan, tío. Todos celebrando, tío. Y han muerto mucha gente. Tío, oye, este reto ha estado muy guapo, eh. Muy guapo. No. Yo he estado al borde de morir. Han matado a uno a mi lado y me he tenido que cambiar de escondite. Joder, ¿en serio? ¿Has cambiado a mitad? Me has salpicado sangre, tío. Qué huevos más gordos. Me he cambiado a mitad. Estaba en un árbol y han muerto todos los que estaban en el árbol que yo estaba. Joder, tío, joder. Bueno, supuestamente hoy ya no hay más pruebas, ¿no? ¿O sí? Pues yo no sé. Yo pensaba que solo había uno. Cuando he dicho que había otra, he dicho… ¡Hostias! Sí, sí, sí. Una sorpresa ahí. Bueno, ha sido muy loco. Tío, yo ya no confío en nadie, eh. Calentando el partido, en eso me refiero. Venga, mira, sí. Tipo… Un costo. A ver. Gracias, Manuel Kraft, por los un millón de bits. Tío, tío. Aguanta, tío, aguanta. Amigo, ¿dónde está Comanche? Se murió. No lo encuentro. Gracias, Batman, por las 80 subs. El chabón iba re molestando. Amigo, fuera de juego no está, boludo. Aguanta. Aguanta. Pol. Fernan, Fernan. Ego, Comanche. Perchita está muerto. Perchita está muerto. Fernan murió. Murió Fernan. Murió mi compañero Fernan. A Comanche. Lamento mucho decirlo, pero Fernan está mal malo. Y él venía con nosotros. Además, era de nuestro team. Sí, era de nuestro team. Hemos perdido un soldado. Ego, Comanche. No. ¿Qué pasó, Spring? ¿Los guardias usan Twitter? Piña, piña. ¿Por qué? Tengo una pregunta, no más. No, no usan Twitter. No usan Twitter. Minuto 20 veces. Ok, no usan Twitter. Ya me lo confirmó Comanche. Así que no me vengan a romper las pelotas con Metagaming. Los guardias no hay forma de que sepan que hay Twitter, boludo. Así que no voy a borrar nada. Gracias, Gabriel, por los 100.000 bits, boludo. Se agradece una banda. A mí. Lo re molesta. Deja de círmelo. Quería llorar. Alutear en el cuerpo. Y dos. Dale, tíreme un nombre, boludo. A ver, hablen en el chat y agarro un nombre de ustedes y digo... Ahí está. Gabo, boludo. Gracias, Gabo, por las 20.000 suscripciones de regalo. Muchísimas gracias, amigo. Alguien delante mío. Sara, es una banda. No veía nada. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. A ver, otro nombre. Katy. Ahí está. Katy, Katy. Gracias, Katy, por los 100.000 bits. Muchas gracias, Katy, por los 100.000 bits. ¡Cállate! Sí, es verdad. Cambiaron al otro canal. Le donaban una banda, chabón. ¡Gracias, Coscu! No, no me da, no me da. Ya está, boludo. Muy gede. Demasiado molesto, chabón. ¡Gracias y pensaba, ostia, atre... Somos muchos, pero... ¡Gracias, Coscu, por el host! ¡Agarredes una banda, amigo! ¡Muchas gracias, Coscu! ¿Qué pedo? ¡Ay, Dios! ¡Ya está, boludo! ¡Gracias! ¡Gracias, espero! ¿Eso me has insultado tú a mí? ¡Gracias, excuse-y por ese host! ¡Agarredes una banda! ¡Gracias, SQC por el host! No, ¿y acá? ¿Quién es el famoso? ¿Quién es el famoso? ¡Nadie, nadie! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Gracias, MrBeast, amigo! ¡Por esos 200.000 bits! ¡No lo puedo creer! ¡Amigos, me acaban de regalar 200.000 bits, MrBeast! ¡Dios! ¡No lo puedo creer, boludo! Tipo, ¿qué hago? ¿Me salgo del juego? ¡Ya está, ya me pagó el premio, boludo! ¡Si quieres te mato! ¡Te hago el favor! ¡Gracias, MrBeast, boludo! O sea, es una banda Che, bueno, fuera de joda, ¿ahora qué pasa? Ahora van a contar los muertos, ¿no? Supongo O ya no podemos salir Tengo que... O sea, quiero saber si van a contar la gente que murió O ya... ¡Ahí está! ¡Mira! Amigo, WTF Muchas gracias, muchas gracias por escucharme siempre Estaban haciendo stream sniping Y ven cuando dejo de boludear O sea, los guardias están viendo mi stream Tipo, mi stream es tan entretenido Que me ven tan pelotudeando así, re entretenido todo Que dicen... Bueno, vamos a esperar que el pibe termine de boludear con la gente Así que anunciamos todo, boludo Claro, tiene sentido, tiene sentido ¿Qué tiraba el chabón de la nada? Flasheaba eso Che, dale, master Dale, master Es verdad lo de MrBeast dice uno, boludo Es verdad Felicitaciones a todos por pasar el primer día De nada A continuación Permítame anunciar la cantidad del premio como les hemos prometido Opa Se viene, se viene animación, se viene cinemática Sí, amigo quedó un dólar afuera Quedó un dólar afuera, no me la contes Ese fue porque el que se desconectó, creo Bueno, bastante, bastante, boludo Bastante, bastante poco, boludo ¿Cómo puede ser que ya haya muerto tan poca gente, boludo? Está re enojado el chabón Ok, el premio ya es 10.000 dólares Ojo, es una banda El 10% se murió Se murió el 10% Amigo, exactamente son 10.000 dólares Un total de 29 jugadores han sido eliminados el primer día Por lo tanto, 10.000 dólares en premios han sido acumulados hasta ahora ¿Me puedo ir ahora? El típico que se quería ir a la escuela, ¿viste? El típico que la profe estaba explicando algo y se quería ir a la mierda, boludo Dale, sprint ¿Qué querés que haga, boludo? Ya lo estamos más jugando, estamos esperando a que los guardias digan algo interesante Ah, se están yendo, boludo Se están yendo Se están yendo, boludo Se van Oye Bueno ¿Vamos a dormir? ¿Ya? ¿No vamos a dormir? ¿Se acabó? Eh, está No, nos equipó No sé, eh, no sé Deberíamos ir a dormir, ¿no ahora? Supuestamente, si seguimos el rol Uh, se estableció punto de reaparición La tengo atada Gracias Chayanne por eso, 10.000 bits No lo puedo creer, boludo ¿Hay otro cuerpo? Sí, el cuerpo muerto Es muy blanco para ser otra persona, eh Esa cena y... Esa cena y... Era un gato, era un gato Oye, ¿sí es cierto? Es la cena, es la cena Que no nos han dado nada para comer No El problema acaba de que... Hay un pechero por ahí Si mataron a alguien aquí O sea, los que se desconectan o se les cae el internet terminan acá Porque no matan a dos en el mismo sitio Amigo, decí que me cambié de Fivertel porque moría el primer día yo, boludo Amigo, decí que cambié mi empresa de internet, boludo Porque Fivertel me hacía perder en dos segundos, boludo Uh, ¿por qué hay un contador? Hay un contador de un minuto ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Tengo miedo Ok, voy a subir acá Por las dudas Voy a subir hasta arriba del todo Che, ¿por qué comparten cama? Che, ¿por qué comparten cama? ¡Spring! ¿Qué pasa, crack? ¿Tienes team ya o qué? ¿Qué team, boludo? Esto es FFA... ¡Ay, me caí! Quedan 30 segundos para apagar las luces ¿Qué team, capo? Vale, vale, Spring, vente aquí, vente aquí, vente aquí Esto es FFA, boludo Hola, buenas tardes Chavales, aquí nos defendemos Eh... Algiz, eh, no te conozco Voy a confiar en ti ¿Puedo esperar? Chavales, no, no merecen la pena 10 9 8 7 6 5 4 3 Día 1 completado Muy buen día 1, boludo Che, igual lo cortaron en el día... En el segundo 3, boludo ¿Cómo es eso? A mí me lo cortaron al 3 3 ¡Pum! Desapareció todo 5, 4, 3 Y a la mierda Springs acá Autos ¿Qué dice este chabón, boludo? Yo no puedo creer Bueno, día 1 completado, gente Nos volvemos a encontrar mañana Para el día 2 ¡Ay! ¡Qué paja levantarme a las 3 de la tarde para jugar, boludo! Igual valió la pena, boludo Está muy bien hecho Salió muy bien todo Salió muy bien todo Capaz demoraron un toque Pero mínimo lo que demoraron Eh... Mañana El día 2 Y espero pasar el día 2 Para mí... Mañana que hay el juego de la galleta El juego de la galleta Y... ¿Y cómo es? Y otro más random sería Ok, después me voy a fijar bien F1 Y sí, boludo O sea, perdimos un... Un miembro argentino, boludo La puta madre